Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Quiero mostrarte hoy cómo hago mi ritual de belleza matinal. Ya verás que en menos de dos minutos podrás hacerlo fácilmente. Lo primero que hago es aplicarme un tónico elaborado por mí con vinagre de manzana que ayuda a regular el pH, a limpiar la piel, a cerrar el poro, a verse más luminosa y también a equilibrar todo lo que es la grasa y evitar que salgan granitos. Lo aplico por todo el rostro, cuello, escote también sería importante, los ojos y que quede la piel bien iluminada. Ya verás que cuando lo pruebas ves como la piel cambia y se ve más luminosa. Seguidamente lo que haré es aplicar un serum bifásico elaborado con un hidrolato de rosas, en este caso, y aceite de yoyo. ¿Qué hace? Lo que hará es que la piel esté más nutrida, esté hidratada, evita que durante todo el día que se vaya deshidratando además también es calmante y ligeramente protectora, así que para todo el día es genial. Con un ligero masaje lo aplico por todo el rostro, también por el cuello, es importante, para que así penetre bien y que la piel se vea más luminosa. Seguidamente, una vez te la hayas aplicado, puedes aplicarte o una crema o el maquillaje que tú quieras. Ese sería mi ritual de belleza matinal de todos los días.